Resumen de noticias. Por la propagación del coronavirus en la analista político, José Antonio Rivera cree que las elecciones serán suspendidas. Se debe analizar la situación. La gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, asegura que el futuro de las elecciones está en manos del Tribunal Supremo Electoral. Tras el decreto de la presidente Yanine Áñez, el Consejo Municipal este miércoles anuncia una ley municipal contemplando las últimas disposiciones del gobierno. El Consejo Municipal determinó declarar desierta la distinción por el Día del Padre. No se registraron postulantes. Esperan una respuesta del gobierno. La Central Obrera Departamental, a pesar de la situación difícil que atraviesa el país, espera resultados positivos referente al incremento salarial. Amenazaba a sus víctimas con un machete para robar. La policía prendió a un hombre en la avenida Ayacucho y Aroma cuando intentaba darse a la fuga.